¡Hostia! ¡Xinxin! 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 ¡Seracin! ¡Será enjamado! ¿Pone otro? Yo te diría varias picadas, creo que es de Corbinata pero se han soltado y en la última me han cortado vinilo yo no sé si tienen anchovas el corte no es de anchovas no han picado las trece guías la anchovas te lo han cortado más en seco se llama acción la piedra bueno, la piedra no a 5 metros el tirón hay un ancho hay que quitar los vinilos pero cuando lo he visto digo este es un ancho tiene pinta de Corbinata tenemos un objetivo y este objetivo lo vamos a intentar conseguir con estos vinilos de Darting de Mallorcraft de 2,3 pulgadas junto con cabecillas de 7 gramos creemos que lo que hay ahí abajo son Corbinatas de este tamaño aproximadamente en algún que otro vídeo la hemos logrado sacar y nada, vamos a intentarlo vamos a hacerle y 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 una vaca como lure fishing y 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